Actores a los que suelo doblar de costumbre, aunque no siempre porque en ninguno tenemos una exclusiva de nada, pero bueno, con cierta continuidad, pues sobre todo Samuel L. Jackson, Sean Renaud, Bing Rames y algunos más que hay en lista, pero bueno, menos, quizá, o menos conocidos o más lejanos en el tiempo. Se me ocurre, por ejemplo, Leonard Nimoy, el doctor Spock, de la saga de Star Trek. A mí me encanta doblar a Samuel L. Jackson porque llevo muchísimas películas doblándole, le he visto crecer como actor, es más, he crecido yo también junto a él como actor, y ha sido una evolución un poquito paralela, ¿no? Y es un actor con el que me identifico mucho, es decir, le intuyo muy bien, le veo venir, vamos, y me resulta muy cómodo, me resulta muy agradable. Pero también me gusta mucho doblar a Sean Renaud, por ejemplo. Me quedaría con los dos, no con uno de los dos. Mi trabajo más querido, güey, tengo muchos. Quizá el más espectacular sea la trilogía del Señor de los Anillos, como director y como adaptador y como intérprete de uno de los personajes. La película que más éxito me ha traído a mí, personalmente, profesionalmente, tengo que decir lo que ha sido, fue Pulp Fiction. Tanto a nivel de dirección como de actor. Todavía a estas alturas de mi vida, y creo que la doblamos en el 93, si no estoy equivocado, todavía hoy me siguen llamando para hacer cosas porque quieren al señor que le pone la voz a Samuel L. Jackson en Pulp Fiction, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!